Amenazan de muerte al candidato del PAN Alejandro Navarro Saldaña por parte de un grupo criminal pero precisó que vienen de algún candidato ardido por no tener una campaña exitosa además de invitar a la ciudadanía a no caer en extorsiones No solamente son los ciudadanos del estado ni de la capital, todos estamos en algún momento expuestos al tema de las extorsiones nosotros mismos como candidatos hoy tenemos llamadas de amenazas, llamadas de extorsión en algún momento alguien habló a la presidencia municipal cuando me tocó ser alcalde y le dijo a la policía que subiera en el cajón que había un dinero, no había nadie, no había nada pero cayó entonces no hay más que estar con medidas de prevención y a través de los números que nos da la Secretaría de Seguridad del Estado a través del 911 y que no caigan y hacer un llamado desde ahorita que ha habido varias llamadas a algunas personas de Guanajuato Capital a nombre del cártel Jalisco que van de parte de Alejandro Navarro para pedir recursos y para pedir dinero traigo los reportes, yo ya hice lo que teníamos que hacer de poner las denuncias sin hacer tanto ruido ni tanto escándalo y que nadie se deje engañar el nuevo modus operandi es vía whatsapp y son ataques de campaña además de que vienen de rivales donde lo delicado es que molesten a los hoteles en Guanajuato detalló Navarro Saldaña fíjate que son whatsapps y la verdad es que no los he contestado porque yo creo que más que ser gente mala son malos pero para hacer campaña y pues por eso caen a estas prácticas y no vamos a hacer nada, vamos a seguir trabajando yo creo que vienen de los rivales, ya tienen tiempo y bueno pues hay algunas cosas que si me preocupan como que le hablen a los hoteles o a los restaurantes y les digan que son de cierto cártel y que hablan de parte mía para pedir dinero ya hablamos con los presidentes de las sesiones diciéndoles que marquen a la Secretaría de Seguridad del Estado y a la propia Secretaría de Seguridad del municipio y que cuelguen inmediatamente, que no se dejen caer al terminar el candidato mencionó que ya está vivido como para caer en extorsiones sin embargo la falta de empleo es un detonante para que la gente quiera continuar extorsionando y se desconoce si en los penales se tienen blindadas las llamadas pero ya estamos muy viejos para andar creyendo en esas cosas como quiera mandamos la información a quien se tiene que mandar y no creo que pase de eso, pero sí es importante porque entre más desempleo haya o más falta de empleo o haya más escasez de dinero pues la gente va a recurrir a seguir extorsionando regularmente los penales desconozco realmente si el penal que tenemos aquí o el cerezo que tenemos en Puente Sillas tenga bloqueo de llamadas de celular, yo esperaría que sí pero desconozco ese tema, le corresponde a la Secretaría de Seguridad del Estado y a la gente que está encargada de eso Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Alejandro Abúndez informó Eduardo Chobuel Mendoza ¡Gracias!